¡Suscríbete al canal! 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 David Santiago Jacob Juan 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 Ok, ok. - หน้ามายิ้ง เดี๋ยวปันไม่ถัง นะครับ ตอนนี้นะ ไอ้ เหี้ยกว้า เหี้ยเหรอวะนะ - วะ.. ขอบผม อยากเห็นความ Creative ทุกท่านนะครับ อันนี้ - น้อนพี่ ภาพผม คือ... - ต่อครับต้องจำ - ต่อครับต้องจำได้ไว้เย้า - อะไรวะเนี้ย? - ไอ้เฮี่ย ใครว่า ไว้ สาร ¡Buenos informing. ¡Buenos informings! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. Ah ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Dónde está? Me gusta darle una ganancia. ¿Dónde está la granja? ¿Dónde está la granja? ¿Dónde está? ¿Cone algo? a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exacto Lo sé si es lo que creo. ¿Escuart, O. Para residents de aquí en forma ¡Ay伯yícep! ¿Señor para el Euro? Mira que es lo que realmente es lo que está pasando Esseyang, mientras tuve quehafta señor para el Euro ¿Todo lo que hacemos? Ok, empezamos a empezar. ¡Piií! ¿Señor para tener esta idea? ¿Puede que имa erf�ega la guerra? Tu presencia la guerra ¿Cómo seguro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Sí, sí. Si se le digo que hay un montón de preguntas, no hay problema. Sí, sí. Sí, sí. Que te parezca, por favor. Llegó la parte del pute. ¿Vale? Ok, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Sos para venderlo para venderlo! ¡Sos para venderlo para venderlo! ¡Pues me dijo que me dijo que no me quiera. Me lo llevo en esta parte. Me lo llevo en 10. ¡Huy! Me lo llevo en este lugar. ¡Pero! 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 ¡Hoy ya! No. ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Yeah, yeah. Ha temperature. You were awesome. You have no order to buy anything if you hadn't. Yeah. Shootuda. ¿Cómo harán este vídeo? Ya. Puede. Ya. Quizzita. No, 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 no. En términos de Facebook, Twitter y Ingram también. Que sea social media. Es un recuerdo. ¿Qué te ha dado con la espuma? Es como me dice que a ti con gente. Seguro que está bien. Seguro que no me entiendo como es. Antes de ir a la concepto. Seguro que no me vea concepto. ¿Tienes que te está en realidad? ¿Qué te ha dado con la concepto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. 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 Pero me parece que veo la ropa que está en un poco. Me parece que me parece que me parece que me parece. Me parece que me parece que me ayúdeno. ¿Qué es? Ay, 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 ¿qué tal? ¿Dónde está yo? Ay, 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 ¿qué tal? Let's go ¿Qué tal? ¿Quién me envió antes de que me envió? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me voy a dejar, ya se le dieron que se lo que quería. Ya que lo que quería, el que quería, el que quería quería. ¡Sébuk! 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 ¡No, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí ya! ¡Vamos! ah, ah... ¡Oh, ok. ¡ mieszkíjpaa. ¡Oh, ¡ELá! ¡Vamos, ¡Los viz en el camino! ¡Oh! ¡A�, ¡Oh! ¿Quién, ¡oh! ¡Oh, 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 esto es todo ahora. Deja todo el tiempo, ¿verdad? ¡No. ¡Oh, ¡oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh! ¡oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh! ¡oh! anyway! ¡oh! ¡oh, oh! ¡oh! 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 ¡oh.生 me lleno! ¡oh, ooh, oh! ¡oh! ¡Hoy ya, oh! ¡oh! ¡oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.